Ex-alcaldesa de Peorat, Rubí Rodríguez, aún no responde a procesos y denuncias durante su gestión. En una presentación ante el Pleno del Consejo, el procurador municipal de Peorat, Daniel Valera, informó que se ha formulado ante el Ministerio Público la denuncia penal contra la ex-autoridad por varias obras y servicios cuestionados. Entre las denuncias se encuentran la contratación del servicio de mantenimiento de pavimento y veredas en la avenida Mártires de Uchuracay. Aquí, los presuntos denitos son por polución agravada y negociación incompatible. También están las denuncias por presuntas irregularidades en las obras de instalación del sistema de agua potable y alcantarillado en el asentamiento humano Nueva Esperanza, sector 10, ubicado en el distrito 26 de octubre. El mejoramiento de las calles del asentamiento humano 11 de abril. El mejoramiento de la avenida Bologneso y el mejoramiento de las calles del asentamiento humano Manuel C. O. Allen. Formalizar la posición fiscal y estamos a la espera de que comience el proceso contra la ex-alcaldesa. En algunos casos se impide 22 años de vida privativa de libertad contra la ex-alcaldesa. El funcionario señaló que un caso especial es la denuncia por la obra de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de UPI Luis Antonio Eguigure, obra que hasta el momento no se concluye. Aquí dijo que se dejó consentir la liquidación de la obra por más de un millón de soles que funcionarios de ese entonces no lo observaron. Lo que hemos visto en la comisión presidida por el regidor de Sintiafú, donde la coro hizo dos acciones, una acción penal y una acción civil. La acción penal es contra la ex-alcaldesa, el secretario general y algunos funcionarios y contra el procurador de ese entonces por donde tenía competencias para arribar a un acuerdo conciliatorio. Entre los procesos y denuncias, los presuntos delitos que afrontaría la ex-alcaldesa y ex-funcionarios como José Antonio Arca, Martín Ato Morales, entre otros, son por peculado, negociación incompatible, falsificación de documentos, falsea genérica y asociación ilícita para delinquir. Por estos presuntos delitos, el Ministerio Público estaría solicitando entre 5 a 30 años, dependiendo de la participación de cada involucrado.